Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en The Crusher y va a empezar a construirse, a generarse una nueva torre que espero que sea una facilita para empezar aunque sea para ir calentando Bueno, bueno, son tres estrellas, o sea que ni mucho ni poco, pero hay algo que me preocupa Y es que si, no parece muy complicada pero lo que no me sé es el camino Alguien se lo sabrá, a ver, necesito ver, hay una persona que tiene 237 victorias, ¿cómo se llama esa persona? Di no sé qué, vale, vamos a intentar seguirla, ¿es esta persona? No sé, pero va demasiado rápido Eh, ¿qué? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿Esto era verdad? ¡Ja, ja, ja! No he entendido nada ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo he muerto? Alguien me ha explicado cómo, me he comido una, o sea, he tocado una planta salvaje Me he comido, he dicho, he tocado una planta venenosa o algo así que no debía ¡Ah, que aquí hay pinchos! No, no sé si, no, yo no he llegado tan lejos, pero a lo mejor también lo sabía y no los vi ¿Alguien ha sobrevivido en este mapa? O sea, mmm... ¿Cómo se explicó esto? Ha sido todo muy raro, ¿no? Yo no he entendido nada, o sea, primero no encontraba el hueco por donde todo el mundo caía Y luego de repente he caminado, he saltado y me he muerto Y no sé por qué, porque, no sé, no, no, me he fijado, ya lo veré Igualmente, es que no sé qué decir, me he quedado loquísima Pero bueno, vamos a ver qué tal en esta Es de cuatro estrellas, sí que es verdad que se supone que es más complicada Pero, no sé, eso estará por ver Porque a veces me resultan más fáciles las que tienen más niveles de estrella Que las que tienen menos, simplemente porque sean más largas o cualquier cosa Ha muerto gente y yo no sé cómo ¡Uy! Vale, 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 menos mal que ese señor ha muerto por el dragón El aliento del dragón lo ha matado, o el fuego, o lo que sea Y yo no estaba segura de poder pasar ¡Woohoo! Venga, venga, que vamos con todas Estoy a tope, ah, que desde aquí ya se puede directamente Yo intentando subir por el otro lado, vale, vale, todo bien, ¿eh? Este, no, este señor no es ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Pero si ya estaba a punto de llegar y no he saltado ni he hecho nada Me ha quedado muy poquito ¿Dónde estaba? ¡Hala! Pero si me quedaba nada para llegar Este sí que podría haberme lo pasado, de verdad Simplemente que ha sido un poco lenta que no he encontrado ¡Ey! ¿Esta bola? ¡Hala, hala, hala! ¡Corre compañero! Ah, no, que esta bola está todo el rato saliendo de aquí y entrando aquí No es que vaya para abajo ni lo siga ni nada ¿Os imagináis que encima la bola os siga? ¿No ha sobrevivido nadie ponía? ¿En qué momento ha muerto? Si había llegado abajo No entiendo nada ¡Hala! El ángel y el demonio ¿Lo habéis visto? ¡Qué graciosa el van vestida! Muy monas ellas, la verdad Aunque claro, esta tiene un poquito de blanco Y quizás si fuese toda de negro Como que... no sé Sería más diablo Aunque bueno, el diablo normalmente es negro tampoco Si no es rojo Pero vaya que con la cola esta punciaguda Ella me lo dice todo Y la otra va súper bonita de ángel y todo A ver, ¿cómo...? Vale, vale Recuerdo este mapa que llegué a jugarlo una vez Por lo menos me acabo de dar cuenta De que los lásers estos no matan ¿Vale? Porque acabo de tocar uno tal cual Y no ha pasado absolutamente nada Lo que sí que me gustaría averiguar Es si esa vez... De ese momento en el que Mini Parpader... Vale, acabo de verlo por esa chica Y parece ser que no No... no funciona No, 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 no ¡No me sigáis! ¡No me sigáis! ¡Por aquí no era! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta a todo el mundo! ¡Oh, Dios mío! Iba en primer lugar Y la gente ha decidido seguirme No saben lo que han hecho Vale, vale Todavía tenemos un poco de tregua Con el aplastador Creo que está bastante arriba Entonces no me preocupa De momento Porque si me vuelvo a equivocar Mal vamos ¿Dónde está...? ¡Oh, Dios mío! Yo no sé si... No Vale, sí Por aquí hay un hueco, señor Todavía no habíamos pasado Porque ha dado media vuelta Creo que se ha equivocado el mismo, ¿no? Vale, vale, vale ¡Llegamos, llegamos, señores! ¡Bien! La primera torre que nos pasamos en el día ¿Qué ha sido? ¿La tercera? Sí, porque primero hemos hecho una de tres Que he muerto por algo que no entendía Luego hemos hecho una de cuatro Que no me ha dado tiempo Tristemente Y creo que luego ya... ¿Hemos hecho esta y he ganado? ¿O había otra de por medio? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me pasa en la memoria? Todo horrible De verdad Me gustaría tener un poco más de capacidad de memoria a corto plazo Porque a largo bastante bien Pero a corto voy bastante mal Vale, este sí que me lo puedo pasar Este es fácil Son dos estrellas Y simplemente son lugares del mundo Que bueno, espérate que no encuentro el lugar de salida Vale ¡Ay, Dios mío! ¿Os imagináis? Fuerte desastre ¡Ay, mirad! Aquí está España ¡Ay, no me ha dado tiempo de señalarlo! Pero vaya, que ahí estaba yo Oye, oye, oye ¡Oh, Dios mío! No podía haber elegido un camino más largo Que al final no me lo paso, ¿eh? Con la tontería Vamos a intentar seguir a la gente ¡Eh, vale, 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 vale! ¡No, no! ¡Plin, plin! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Mi ratón se ha salido de la pantalla Y ha hecho cosas raras ¡No, no, 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 no! ¡De verdad que no! ¡Por favor, espérame aplastador! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, señorita! ¡Señorita, espérame! ¡Señorita, espérame! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! Estoy intentando ir con el resto Para no perder tiempo ¡Sí! ¡He llegado! ¡Oh, Dios mío! No sé cómo ¡Ay, lo que he sufrido yo en este mapa! No está escrito ¡De verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! Menos mal que había gente delante Que me indicaba el camino Si no, no lo conseguía, ¿eh? Os lo prometo ¿Y esto? ¿Por qué tiene focos? Hmm... ¿Los focos matarán o algo? ¿Harán cosas raras o no? Son cuatro estrellas Este parece bastante complicadete La verdad Pero... No sé Vamos a intentarlo de toda forma Porque hemos ganado muy poco Y la verdad Yo no me estoy contenta Con lo que hemos hecho Así que vamos a ver Si conseguimos algo mejor De momento estoy siguiendo El camino de la flecha Y la cosa va... ¡Bien! ¡No! ¡Ay, cristal! No me pegues esos sustos Por favor ¿Qué te ha pasado, hija mía? ¿Qué ha rebotado? Y luego no ha saltado bien Y te ha caído Y ha muerto Todo mal Nadie ha sobrevivido Creo que ha sido La que más lejos ha llegado Y ha sido bastante triste Porque la verdad es que Muy lejos no ha llegado Pero bueno Oye, ¿qué le vamos a hacer? ¡Venga, otro de dos! ¡Otro que nos pasamos! ¡Bien! Si es que no morimos, claro Si es que no nos caemos al agua Como acaba de pasar Es que no sé ¿Qué es lo que he hecho? De verdad Yo no he entendido ahora mismo Lo que ha pasado con mi vida He saltado Yo toda convencida De que iba a llegar Y porque me he estampado En la columna esa Tal cual Muy triste todo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡A ver, flecha! ¡Flecha! ¡Flecha! ¡Por favor, que alguien me diga Dónde tengo que ir! ¿A dónde se está yendo todo el mundo? Estamos todos perdidísimos Vale, lo he encontrado De las primeras, eh Ojo al dato Que he estado atenta Bueno, atenta a medias Porque la verdad es que Podría haber estado atenta Mucho antes ¡Ah, no! Que había pasado más gente De antes que yo Esto es verdad O me están haciendo una broma O sea, he saltado tanto Que me lo he pasado Y he muerto No me puedo yo creer Lo que me está pasando ahora mismo A ver, yo quiero ver a la señora Que va de ángel Lo que es un poco raro Son las piernas Estas tan cuadradas ¿No? Como que no pegan Con el resto del cuerpo Pero no sé El peinado es súper bonito La verdad Está muy mono Lo que pasa es que es eso Las piernas se las ven Un poco extrañas Pero me gusta Me gusta el look Y la de la diablilla también No sé Es que me han llamado Mucho la atención Estas dos skins hoy La verdad Nunca había visto Nada así, creo Y me ha gustado Uy Dios mío Vale, ahora vamos súper lentos Y siento que no llego Al salto Y claro Como antes ya me he quedado Estampada Pues ya tengo Todo el miedo A saltar y no llegar Imaginaos Vale, creo que voy la primera Nadie me ha adelantado En ningún momento Ajá Cristal Muy bien Sigas Todo correcto No ha pasado Absolutamente nada ¿En qué momento No he visto yo Que eso mataba? ¿Me lo podéis explicar? En fin Y esta cosa mata Cuando suelta el aire Ay no Que se acerca el aplastador Corre compañero Por favor Habéis esperado un montón O bueno Tú solo Que solo hay uno Pensaba que habían dos personas Corre, corre, corre Corre No salte, no salte No saltes por tu vida Oh Dios mío Que se muere ¿Dónde está? Ahora no lo veo Debería venir por este lado ¿O no? Ala Y este dragón Es como que Y por aquí abajo Seguía Venga Ahí ha sobrevivido Lo he visto Madre mía Oye Solo digo una cosa Me queda solo Una victoria Para pasar al nivel Diez Tengo que llegar Al nivel diez hoy Va No Pero no me pongáis Cosas así Por favor Necesito algo Facilete Que quiero llegar Al nivel diez Antes de mañana A ser posible Va Va Venga Concentración Podemos hacerlo Cuatro estrellas Parece súper complicado Porque desde fuera Ni siquiera se ve Pero Confiamos Confiamos No confío No confío No confío Pero vamos Que si no confío yo En absolutamente nada Esto es muy difícil Dios Dios mío A ver Hay alguien que sabe mucho Por favor No La hemos perdido Y ahora como llego yo Hasta donde tenga que llegar Si no sé ni donde es Ah Vale No No sabía que sumo todo Debería de haber saltado Por ahí O algo Joder De verdad Estoy triste Esto no es justo Va Uno facilito Uno facilito Que me pueda pasar Llegar al nivel diez Por favor Solo pido eso A ver Tres estrellas No lo veo complicado Va Este es el Ala Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tiene siete niveles ¿Qué? Me ha parecido contar demasiado Pero este está súper bonito El Olimpo Abre sus puertas Y este señor ¿Qué le pasa? Que se ha quedado ahí Se va a morir No es por nada A ver A ver A ver ¿A dónde tenemos que ir? Vale Vale Lo he cuadrado perfectamente No sé cómo he tenido la suerte De caer ahí Pero lo hemos hecho Y aquí Aquí no pasa nada Por tocar el agua ¿Verdad? O sea Es necesario Para poder pasar Este sí que no me fío un pelo Me voy a alejar un poquito La verdad Porque no quiero Que me toque Ay, 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 ay Yo tengo un miedo ahora mismo Que no lo podéis ni imaginar Tuma Estoy encontrando la salida Súper fácil Flipo mucho Es como si me supiese el mapa Pero en verdad Pero en verdad ya sabéis Que es mentira todo Y eso me da el nivel 10 Felicidad A esto se le podría llamar Muy fácilmente felicidad Ya estoy contenta Porque he conseguido llegar Al nivel 10 Con mis 90 pedazo De victorias Solo me quedarían 10 más Para llegar a las victorias Número 100 Iba a decir al nivel 100 Pero no Eso es mentira La victoria número 100 Que guay Vale Y a las 110 Subo de nivel al 11 Perfecto Pues voy a hacer Este mapa Por último Porque la verdad Es que ya lo hemos jugado Varias veces Y aunque es de 4 estrellas Yo simplemente creo que es Porque es un poco Lioso Larguillo Digamos Pero es bastante fácil Y no tiene complicación Así que Yo voy a tope A este nivel Vamos a ver Si soy capaz de pasármelo Sobre todo Si voy en primer lugar Porque por lo general Vale Suelo seguir a la gente No No Habéis visto por qué Suelo seguir a la gente ¿Verdad? Ay Dios mío Pensaba que eso mataba Y estaba a punto De entrar en colapso nervioso Porque de verdad Que este mapa Ya las últimas Dos o tres veces Que los he jugado Me lo he pasado Sin ningún problema Entonces Ahora El verme muerta Por tonta Pues no me gustaría Ni un pelo La verdad Para que mentir Pero vaya que Ahora si que tenemos gente delante Porque nos han adelantado Y todo bien Uy 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 Espérate que no toque yo Algo que no deba Porque mucho seguir a la gente Pero tampoco me voy fijando En lo que estoy haciendo Pero veis Este mapa simplemente Es muy de seguir el camino Que parece un poco lioso En algún momento Te puedes ir de un lado Para otro Pero es bastante facilete La verdad Vale Por aquí todo bien Subimos la cajita Bajamos por aquí Ya no tenemos que estar Muy muy lejos Del final Estoy mirando Y nos queda Creo que a lo mejor Una capita más Como mucho Supongo Aquí tenemos que volver A subir Y hacer otra vez Exactamente lo mismo Pero es eso Yo creo que Este es simplemente Por ser bastante largo Y algo lioso Pero es facilete De pasar La verdad Con tranquilidad Llegamos Así que Genial Por aquí Podemos dejarlo Porque yo ya estoy contenta Con mi nivel 10 Y mis casi 100 victorias Que llegaré próximamente Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós